¿Esta canción fue inspirada en quién, Maid? En mi madre. Me inspiré en mi madre el día que se murió mi madre. Mi mamá muere el día en que me la entuban. No cuando el médico dice se murió. Mi mamá, para mí, muere mi madre el día en que la entuban, que la ponen a comer artificialmente, a respirar artificialmente. Ahí donde ya dice uno, ya mi madre ha muerto. Esa es mi percepción. Y de ver tanta gente, cómo llegaba a llorar, de donde ya llega la hipocresía, tanto familiares como amigos. De ahí salí de la clínica directo a un autoservicio en Cali, frente a la clínica de Occidente, a comprender esa canción. Compuse dos estrofas en 15 minutos. Y paradójicamente, el día que mi mamá muere, que ya determinan que mi madre ha muerto, me levanto a las 7 de la mañana, la termino a las 12 del día las otras dos estrofas. Y a las 2 y 20 de la tarde me dice mi mamá, su mamá se murió. Fíjese, Mayito, cómo es la vida, ¿no? Usted vive para el canto, vive para sus composiciones, y estando en ese momento tan crítico, tan duro de la vida, como ese perder al ser más querido sobre la faz de la tierra, como es nuestra madre, usted, como si fuera que su mamá le estuviera diciendo, mi hijo, ahí tiene la inspiración para que produzca una canción, para que la escriba y la entregue al mundo. Así fue, Otoniel, así fue. Y yo ese día ya sabía, o sea, ya me acuerdo tanto de mi sobrino que me decía, Juan Carlos, me decía, yo mañana me madrugo para Cali con mi tío, pero mi abuela está muy mal, mi abuela eso es mentira, de que ya está bien, mi mamá está mal, mi abuela está mal. Y llegó a la una de la tarde y yo ya le dije, Juan Carlos, tengo la canción compuesta. Y yo, ¿cómo así? Y yo, sí, tengo la canción compuesta. Y me dice, mi mamá está mal, mi abuelita está mal, está mal. Se puso a llorar y a la media hora de estarme contando eso nos dejaron la noticia de que se había muerto mi madre. Es algo de que parece increíble de que un hijo diga gracias porque se muere mi madre, pero en la situación en que iba a quedar mi madre, gracias Dios, de verdad que sí. Que se haga la voluntad del Todopoderoso. Pues ese es Mayito, Mario Guzmán, Héctor Mario Guzmán, nacido en el municipio de la Victoria Valle, municipio que está cumpliendo en el 2016, a finales de este año, 181 años, y les enviamos un saludo muy especial a todos los habitantes de este hermoso municipio que nos vio nacer. Mayito, pues, ¿qué nos queda por decir? Presentaciones artísticas en los próximos días, en los próximos meses, ya para fin de año, proyectos musicales, promoción, cuéntenos. Sí, más que todo viene la promoción ahora por la parte de Dorada Caldas, donde ya estamos sonando muy bien lo que es en Radio 1, la parte de Girardot, que nos está ayudando lo que es Radio 1, Olímpica y La Cariñosa. Entonces, de verdad que estoy muy contento con lo que es la parte de promoción. Muy bien, Mayito. Pues, muchas gracias por estar en los micrófonos de OZ Producciones. Para nosotros es un placer presentar a los artistas colombianos y latinoamericanos que interpretan la música en español. Claro que sí, Otico, y de verdad que voy a darles un capelazo. ¡Ah, qué bueno! Claro que sí. ¿De por qué lloramos? Un capelazo de por qué lloramos, porque esto viene para Colombia y el mundo entero, de verdad que sí. Bueno, adelante y la cámara suya. ¿Por qué lloramos cuando vamos a un entierro de un ser querido que en vida no visitamos? ¿Por qué lloramos, por qué lloramos, si con llorar de ese cajón no lo sacamos? ¿Por qué lloramos, por qué lloramos, si con llorar de ese cajón no lo sacamos? ¡Hombre, los invito para que entren a YouTube, ¿sí? Y vean esa hermosa canción de Mahito Guzmán. Muy bien, Mahito. Muchas gracias entonces por estar aquí con nosotros y felicitaciones y les deseamos de corazón muchos éxitos. Otoniel, gracias a usted y gracias a todo el pueblo colombiano, a toda la gente que me ha escuchado y de verdad a toda la gente que ha creído en Mahito, porque ha sido mucha la gente. De verdad que no puedo decir un nombre de aquí porque ya me quedaría mal, porque es mucha, mucha la gente. Entonces, todos saben quiénes han apoyado a Mahito Guzmán y bueno, un abrazo para todos. Muchas gracias, Colombia. Con todo cariño. Es Mahito Guzmán que está lanzando entonces el trabajo musical Diez años ya de vida artística, ¿Por qué dudamos? Con las canciones, ¿Por qué dudaste? El inquieto, ¿Por qué lloramos? Jornalero, víctimas de cabaret, antídoto, Aún te quiero, con mi esposa me falló, Te cuento amigo, la astuta, la embarraste y feo, Regreso de nuevo, siendo la niña, Por culpa de una mujer, me dejó, A ti madrecita, sufrí yo tanto, Eres, lejos bien lejos, ¿Por qué presiento? Pagando por su dolor, Y el buen amigo. Para el canal de OZ Producciones, con gusto y cariño presentó, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!